El gobierno municipal anunció que el próximo verano 2018 saldrá de Nuevo Laredo el primer vuelo directo a Puerto Vallarta y por segunda ocasión consecutiva con destino hacia Cancún. El presidente municipal, Enrique Rivas, informó que el primer vuelo a Puerto Vallarta-Jalisco saldrá de Nuevo Laredo el 4 de julio de 2018 a las 12.30 del mediodía a través de un avión Boeing 737 Serie 500 de Magni Charter para llegar a su destino a las 2.20 de la tarde. El primer vuelo a Cancún de la próxima temporada de verano saldrá de Nuevo Laredo el 3 de julio de 2018 a las 2.10 de la tarde para llegar a su destino a las 4.20 de la tarde. Los vuelos tienen una capacidad para 122 pasajeros cada uno. El alcalde señaló que el vuelo se concretó a través de las gestiones de enlaces turísticos empresariales.